Nos emociona compartirles que hoy llegamos a los 20.000 suscriptores en nuestro canal. Este es un logro que sin ustedes no hubiese sido posible. Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Amigas, amigos de Ruiz Cortines, de Campeche, me da mucho gusto estar aquí en este tramo de construcción del Tren Maya. Hasta hace relativamente poco, las comunicaciones en el sureste, y en buena parte del país se hacía a través del mar. Diría que eso prevaleció hasta que se construyó el ferrocarril del sureste. Como aquí se ha mencionado, un proyecto que inicia el general Cárdenas, siendo secretario de Comunicaciones, el general Francisco J. Mújica, se continúa con el presidente Ávila Camacho y lo inaugura este ferrocarril, el presidente Miguel Alemán. En los albores del siglo XX, un tren llegó a romper el aislamiento de la comunidad de Adolfo Ruiz Cortines. Esta es una comunidad nacida del ferrocarril. Gracias al ferrocarril del sureste, la obra insignia del gobierno de Lázaro Cárdenas, Campeche experimentó un dinamismo económico y social, producto de su conexión con el resto del país. Hoy, nuevamente estamos a las puertas de un gran proyecto que vendrá a sembrar oportunidades y prosperidad en la región. El Trambo 2 del Tren Maya recorre 222 kilómetros y abarca un estado, Campeche. El consorcio encargado de su construcción es Grupo Carso, operadora Cixa S.A. de C.B., en convenio de asociación con FCC Construcción S.A. La inversión para el Trambo 2 asciende a 18.500 millones de pesos. La primera estación del Trambo 2 estará ubicada en Escárcega, Campeche. Escárcega es el corazón del Tren Maya. Es el único lugar en el que coinciden tres tramos, el 1, 2 y 7. Esto significa que dos consorcios trabajan en el estado, uno liderado por Motangil y otro por Grupo Carso. La segunda estación del Trambo 2 se encuentra en San Francisco, Campeche. Además, proyectamos cuatro paraderos. El Tsná, Tenabó, Eselchacán y Calquimí. El Tren Maya nos une para sembrar las bases del desarrollo. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario. Gracias. 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 Gracias.